Hola a todos, bienvenidos a recetas de casa LM y la receta de hoy es rosas rellenas y os pregunto, ¿necesitáis una receta especial para una cena o comida? y que a la misma vez sea fácil pero su sabor sea espectacular pues no sigas buscando porque la has encontrado, nos ponemos manos a la obra y vamos a comenzar preparando nuestra masa, en un bol vamos a añadir 500 gramos de harina de trigo común la de todo uso, a continuación añadimos una cucharadita de sal o sal a nuestro gusto mezclamos muy bien la sal y la harina y una vez ya lo tenemos bien mezclado vamos a añadir 20 mililitros de aceite de oliva que equivale a 2 cucharadas mezclamos de nuevo, una vez ya lo tenemos tan solo nos queda añadir 250 mililitros de agua templada o tibia comenzamos a amansar y lo vamos a ir haciendo con la paleta hasta donde nos dejé una vez ya no podemos seguir amasando con la paleta, ahora tenemos que seguir amasando con las manos vamos a ir formando una masa y una vez hayamos formado la masa yo me la voy a sacar a la mesa de trabajo para que me sea más fácil y más cómodo vamos a seguir amasando durante 10 minutos es una parte muy importante porque vais a ver, vais a notar la diferencia de como la tenemos al principio y como luego después de un amasado de 10 minutos como queda la masa mirar, veis, notáis la diferencia, queda totalmente lisita, muy blandita, no se nos pega a las manos la tenemos perfecta boleamos porque ahora la vamos a dejar reposar y es otra de las partes importantes de esta masa en el mismo bol donde hemos amasado vamos a añadir nuestra masa la vamos a tapar y la vamos a tapar muy bien, yo lo voy a hacer con film tapamos para que no se nos reseque y una vez ya la tenemos bien tapada la vamos a dejar reposar durante 2 horas a temperatura ambiente a continuación vamos a preparar el relleno el relleno puede ser a vuestro gusto, yo os doy una idea y voy a hacer un relleno grande porque luego quiero aprovecharlo en otra receta y tengo una cebolla, repollo o col, 2 zanahorias y 2 dientes de ajo picamos todas las verduras en trocitos bien chiquititos para que luego nos resulte y no sea mucho más fácil cuando tengamos que rellenar picamos los ajos y cuando ya tenemos toda la verdura que hayamos elegido nosotros picada a continuación colocamos una sartén al fuego y le añadimos aceite de oliva una vez el aceite nos ha cogido temperatura le vamos a añadir los 2 dientes de ajo ahí añado el resto lo doramos ligeramente y ya os digo es un relleno opcional elegir el que más os guste a vosotros a continuación yo voy a añadir 500 gramos de pechuga de pollo que he picado en trocitos muy chiquititos le añadimos sal y pimienta negra molida a nuestro gusto así con esto es suficiente y con la carne que hayamos elegido no la vamos a cocinar en exceso la vamos a cocinar un poquito ya que luego la rosa de nuevo la vamos a volver a cocinar cuando ya la tenemos un poquito cocinada sacamos y reservamos a continuación en la misma sartén donde hemos hecho la carne le vamos a añadir de nuevo aceite de oliva aquí en esta sartén ya nos ha dejado los jugos y sabores la carne y le viene a la verdura genial añadimos de nuevo 2 dientes de ajo la cebolla bien picadita y la zanahoria añadimos un poquito de sal para que la cebolla suelte antes su agua la pochamos ligeramente y a continuación añadimos la col le añadimos de nuevo un poquito de sal para que la cebolla suelte antes su agua la pochamos ligeramente añadimos un poquito de pimienta negra molida con esto va a ser suficiente y una vez ya la tenemos así como estáis viendo ligeramente pochada añadimos la carne que hayamos elegido mezclamos y le damos un par de minutos en el fuego más y cuando ya ha pasado el par de minutos la tenemos la vamos a reservar en otro recipiente porque necesitamos que nuestro relleno esté bien frío dejamos enfriar y la masa ya nos ha reposado las 2 horas le voy a quitar el film le quitamos el film de nuevo vamos a amasar un poquito y mirad notáis ya la diferencia con este reposo mirad como queda la masa es buenísima amasamos un poquito porque ahora le tenemos que dar otro reposo de 30 minutos mirad como nos queda queda una masa estupenda la vamos a dejar reposar 30 minutos tapamos de nuevo y la vamos a tapar muy bien para que no se nos reseque transcurridos los 30 minutos pues comenzamos a formar nuestras rosas le quitamos un poquito el film pero no del todo para que no se nos seque la masa vamos a apartar nada solamente un poquito y aquí tengo maicena o fécula de maíz porque necesitamos la maicena para poder estirar esta masa corto un trocito el resto lo vamos a tapar para que no se nos reseque y ya tan solo nos queda estirar muy bien la masa vamos estirando y una vez ya la tenemos bien estirada mirad el grosor hay que dejarla más bien finita cuando ya la tenemos así con un cortapasta o con un vaso vamos a ir cortando círculos es como si estuviéramos haciendo empanadillas y estos recortes de aquí volvemos a amasar volvemos a estirar volvemos a cortar y a este mismo paso lo vamos a estar haciendo hasta que se nos acabe la masa ahora con tres círculos vamos a montar uno encima de otro tal y como estáis viendo en la imagen vamos a sellar un poquito con la yema de los dedos y ahora vamos a coger un poquito de maicena y vamos a pintar ligeramente la parte de arriba esto porque es porque cuando doblemos para arriba como si fuéramos a hacer una empanadilla no se nos pegue la masa añadimos nuestro relleno justo en la mitad así añadimos bien de relleno doblamos la parte de abajo hacia arriba como si estuviéramos haciendo empanadillas y una vez ya la tenemos doblada sellamos bien las puntas y ahora vamos a ir sellando justo en el relleno no en la parte de arriba mirad veis justo en el relleno vamos sellando bien sellamos la otra punta y ya tan solo es enrollar vamos a ir enrollando nuestra rosa ahí lo tenemos este pico lo pasamos a la parte de abajo tal y como más visto en la imagen separamos las láminas porque como le hemos añadido la maicena no se nos pega y le podemos dar la forma de rosa perfecta pues aquí ya tenemos la primera este mismo paso lo vamos a estar haciendo hasta que se nos acabe toda la masa queda buenísima os lo acerco para que veáis como queda y si os encanta la pasta este es un bocado buenísimo vamos a hacer otra colocamos el relleno en el medio cerramos sellamos bien la parte del relleno y nada son super fáciles como estáis viendo solamente sellamos la parte que tiene el relleno ahí y una vez ya las rosas ya las tenemos todas hechas a continuación colocamos una cacerola con agua y la vamos a dejar que comience a hervir colocamos una vaporera encima y vamos a pintar su base con aceite de oliva ahí pintamos bien la base con aceite lo podéis cambiar si queréis por aceite de girasol y vamos a dejar que el agua comience a hervir una vez el agua ha comenzado a hervir añadimos nuestras rosas ahí las vamos colocando tapamos y vamos a dejar cocer al vapor durante unos 35 a 40 minutos transcurridos las nuestras han estado 40 minutos transcurridos los 40 minutos sacamos ahí y mirad como quedan quedan buenísimas y se pueden acompañar con un montón de salsas con salsa de tomate con salsa de soja si queréis con salsa agridulce podéis hacer también una carbonara quedan buenísimas añadimos las otras y aquí tenemos las últimas una receta con un bocado que si os gusta la pasta os recomiendo mirad como queda queda espectacular y ya os digo lo podéis acompañar con la salsa que más os gusta a vosotros y deciros que así la hemos presentado espero que os haya gustado os mando un beso muy grande a todos que os hagan que nos hagan Gracias por ver el video.